Matías Gritos Cardoso, nací en San Carlos el 26 de noviembre de 1988. Como hijo, uno trata de que los padres siempre se sientan orgullosos y de todo ese aprendizaje que le dieron, que mostraron la vida. Usted proviene de una familia de académicos, incluso cuando fundó un colegio. ¿Por qué decirle Matías Gritos en fútbol y quizá por ahora no dedicarse al colegial? Sí, cuando entré en la universidad estaba siendo contador público y bueno, ya había debutado en primera y estaba jugando, así que el sueño siempre fue jugar al fútbol y no estudiar, entonces preferí dar un tiempito al fútbol a ver qué tal, cómo me dio y bueno, si no, al contrario, volver al estudio, así que por ahora, gracias a Dios, puedo seguir con el fútbol. La verdad que me fue siempre excelente, fui abanderado todos los años, inclusive en la universidad Pulibecao por las buenas notas que tenía, me exigía mucho, me exigía mucho y me gustaba siempre ser el mejor de clase. ¿Llegó a trabajar a Matías Gritos de más joven o pequeño? Sí, ayudaba mucho desde un chico a mi padre en el comercio, con todas las tareas que requiere, ya sea atenderlo o como reponedor en las góndolas y demás. Y después a los 15 trabajé de Cádiz en el club de golf, 15, 16 años trabajé de Cádiz en el club de golf, y después a los 17 ya empecé como jugador profesional. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las personas de Matías Gritos?